Sigo aquí Imaginándote Cada trago que doy, que es dolor y amor Es un amargo, frío y decepción Es un acepto acceder a ese amor Que esa mujer que mi pecho plantó Tan solo quisiera volar Y encontrarme contigo Tan solo quisiera creer Que contigo yo sigo Diferente a las demás Mi mujer perfecta Si tus labios fueron mi error Hoy siento lo peor Dime por favor ¿Cuál fue la razón Que no quieres seguir conmigo? ¿Cuál fue tu mayor motivo Que hoy solo tus pasos sigo? Y sigo aquí Imaginándote Pensando Si, sigo extrañándote Mis cervezas Un amor La perfecta canción Para sacarte de mi corazón Otra noche entre el silencio Fumándome un cigarro Queriendo hallar olvido Con los tragos amargos Trato de curar, nena Las heridas que has dejado Y por más que intente A veces curro Pienso que es en vano Por todo aquello Que alguna vez compartimos Tristezas, alegrías Todo lo que vivimos Vaya que gran historia Tú y yo formamos Y dime de qué sirvió Si cada quien va por su lado Hoy me levanto Me seco el llanto y digo La vida sigue aunque ya no sea contigo Ya ni tu amigo Ni tu confidente soy Y ni habrá más textos baby Donde te decía amor Y todo el dolor Ya lo curé con alcohol Y hoy solo queda baby Decirnos adiós Ya no te quiero Mi corazón te olvidó Y hoy solo tengo Mil cervezas y un amor Y sigo aquí Imaginándote Pensando así Digo extrañándote Mil cervezas Un amor La perfecta canción Para sacarte de mi corazón Llevo una semana y media Viviendo entre mil cervezas Ahogando tus promesas Pensando en que no regresas Se fue de mi cabeza Tu amor ya no me interesa Tenías bonito cuerpo Pero vuelta a la cabeza Abusas de tu belleza Eres una de esas De tu rompecabezas Yo fui solo una pieza Hasta el mejor tropieza Mensa por algo se empieza Me traías de güey Mientras eras mi princesa No se me hizo El destino no quiso Y todo el amor sincero Lo tiraste por el piso Una ronda más Y de mi corazón Saldrás aunque se después Vendrás Arrastrándote verás Pero ya solo serás Un amor que atrás se deja Piensa bien las cosas Mi cora me aconseja Me dice que no regrese Que solo disfrute y goce Y que prefiera mil cervezas A un amor que me destroce Y sigo aquí Imaginándote Pensando así Sigo extrañándote Mil cervezas Sin amor La perfecta canción Para sacarte de mi corazón Dale 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 Griser NSR Casi Alemán Cooper LK N Music Magistral Record Los Alienautas Lejado Callejero Dale O Brio 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 Brio